Bueno, sabemos que, a ver, si vamos a lo que fue en el momento del sonda, ¿no? Donde mayor complicación hubo, estábamos hablando de 70.000 usuarios, no más de 70.000 usuarios que estaban sin el servicio eléctrico. Bueno, desde DEMSA y desde los municipios han trabajado permanentemente y constantemente para ir solucionando los problemas eléctricos de cada uno de los usuarios. Esto ha ido bajando considerablemente la cantidad de personas. Ayer hablábamos de 18.000 personas, cerca de 18.000 personas sin el suministro. Y hoy también continúan algunos de ellos, por lo que DEMSA me ha emitido el comunicado que siguen trabajando realmente con urgencia para poder restablecerlo. Las zonas más complicadas, por ejemplo, la zona de los corralitos, la zona también del departamento de las Heras, el Algarrobal, la zona del resguardo. Estamos en comunicación telefónica con Renato Di Fabio, de Relaciones Institucionales de DEMSA. Renato, te saluda. Gisela Campos, Sergio Suárez, aquí en el Medida del 7. ¿Qué tal, Sergio? Gisela, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Renato, muy bien. Bueno, estábamos justamente haciendo el balance, ¿no?, de todas las personas que en su momento fueron afectadas por el tema de la caída del servicio eléctrico y ahora, bueno, que han ido trabajando permanentemente para ir restableciéndolo a cada uno de ellos. Hoy, por ejemplo, en este martes, ¿hay todavía muchos usuarios sin el sistema, sin el suministro? Sí, 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 siguen habiendo usuarios. La verdad que ha habido un avance muy importante porque se ha recuperado, como dijeron ustedes, se ha recuperado más del 96% de los usuarios que no tenían luz desde la madrugada del domingo, se fue recuperando paulatinamente. Hoy nos queda un 4% fuera del sistema, sin suministro eléctrico, y es lo que se está trabajando actualmente en zonas muy puntuales. Lo que pasa es que, bueno, ha sido un sonda muy... Agresivo, ¿no? Muy agresivo, muy dañino, ráfagas muy fuertes. Estamos hablando de ráfagas de entre 100 y 120 kilómetros, con caída de más de 600 árboles. No solo son los árboles los que caen, sino por ahí árboles que no caen, pero cae la rama y corta el tendido. Y nosotros hemos tenido intervenciones entre 200 y 250 puntos distintos de la provincia con problemas severos para atender. Estos problemas se tratan desde cambiar el cable o cambiar un transformador hasta volver a fundar subestaciones transformadoras que quedaron en el piso, postes que han sido quebrados y hubo que plantarlos de nuevo. Claro, porque más allá de que uno, obviamente, cuando te quedas sin el servicio eléctrico, empieza la desesperación, pero digo, son trabajos que tampoco, más allá de ustedes, de la predisposición y más allá de estar trabajando a mil por horas, hay trabajos que llevan su tiempo, ese es el tema. Sí, sí, hay trabajos que, sobre todo aquellos que requieren alguna pequeña obra civil donde se interviene que a lo mejor hay que esperar que hacen alguna obra de albañilería adicional que también demora esto. Total. Pero bueno, para hoy, para el usuario que tiene luz, la verdad que es una molestia y sigue siendo un problema y sigue estando en una situación de crisis y por eso es lo que estamos trabajando. Para nosotros lo vemos como que hemos recuperado el 96% del servicio a los usuarios que estaban cortados, pero sabemos que hay todavía una parte que necesita la luz y en eso estamos trabajando. Si ustedes me preguntaban recién cuáles son las zonas más complicadas, sí, seguimos teniendo ahí la zona del Borbollón y el resguardo en Las Heras. En ninguno de estos casos, digamos, estamos hablando de que son alrededor de 3.000 clientes, entonces tenemos 500 en esa zona, 500, 600, en la zona de Las Heras. Después tenemos Guaymadén, una parte en Rodeo del Medio, un sector también ahí en Colonia Bombal y en la zona de Víctor Hugo, de la calle Víctor Hugo. ¿Los corralitos también, una parte? Los corralitos ya casi está solucionado, está quedando puntualmente algún problema en baja tensión. En la zona del Algarrobal, te pregunto, porque recibimos un llamado o algunos llamados esta mañana. Puede ser que en el Algarrobal también haya algún problema puntual que se va a solucionar. Nosotros esperamos, en el día de hoy, solucionar todos los que son los problemas en media tensión y empezar a atender los reclamos que son muy puntuales porque es un cliente que tiene algún problema con la cometida que está cortada o algún otro problema que hay en una falta de fase en un transformador que tal vez son un par de vecinos que tienen ese problema, digamos. Y seguimos teniendo también el incendio en Potrerillos, que sigue trabajando todavía en la zona afectada y en el Valle de Uco, en los tres departamentos, en Tupungato, Turullán y San Carlos, pero bueno, en zonas más rurales. En la parte de Tupungato es la zona de La Arboleda, Ruta 92, Hualtadarí, Turullán, La Primavera, Las Pintadas, San Carlos en el Cepillo, son zonas también con poca concentración de clientes, pero bueno. ¿Calculan, Di Fabio, que puede quedar solucionado hoy a última hora del día o habría que estirarse hasta mañana en algunos sectores? Esto se va a ir solucionando paulatinamente. En las próximas horas se va a ir reanudando el servicio en forma escalonada en los distintos sectores y esperamos que todo lo que sea el suministro en media tensión quede solucionado. Va a quedar para atender algún trabajo en baja tensión, como le decían, que son casos muy puntuales. No obstante, se va a seguir trabajando. Yo creo que volver a dejar la red en las condiciones previas al sonda va a demandar tal vez una o dos semanas. Más tiempo, totalmente. Renato, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted. Muy amable, muy gentil. Renato Di Fabio, gerente de Relaciones Institucionales de DEMSA. Quedan casi 3.000 usuarios sin el servicio de energía. En parte, el Gran Mendoza ya se ha recuperado el 96% de las conexiones. Sin duda que es la noticia por la cantidad de llamados que hemos recibido en las últimas horas de algunos sectores que aún no habían recibido o no tenían el servicio de luz de energía eléctrica.